Maluma saca a relucir todo su carácter coquetón al lado de Leslie Grace. ¡Cuenta, cuenta! Nuestro compadre Malumita se presentó anoche en el Auditorio Nacional de México, en donde cantó a dúo junto a Leslie Grace. Y a pesar de que desbordaron sensualidad sobre el escenario, la cantante nos aseguró que entre ella y Maluma no hay nada más que una amistad. Es un muchacho súper guapo, muy buena gente, muy respetuoso, es coquetón, pero para mí es simplemente mi amigo. Le llamamos parándola porque famoseo suena medio turbio, ¿no? Las celebridades no esperan a nadie, así que ármate de valor y hazle clic a ese botón que abre las puertas a los A-listers, lo que se ponen, lo que se quitan y con quién. Todos los videos que te faltan ver, suscríbete a nuestro canal y cambia tu estatus a It's Complicated. Está loca, pero la adoro con tu mamá y ella me adora, entonces llevamos una relación, pero sí es, es sentida, sentida, o sea, ya te oí, ¿eh? ¿Qué andas diciendo? Es que no me has hablado, no sé cuánto tiempo.